¿Qué pasa? Escúchame, ¿de esto sabe la Marshall? No, creo que no lo ha pensado. ¿Quieres que hable con ella ahora cagando hostias? Ve. Ahora vuelvo. ¿Marshall? ¿Aló? Hola. ¿Qué tal? Vale, vale, vale. Escúchame un segundito, es que vengo de hablar con Finn y acabamos de caer de una cosa. ¿Qué? Lo que habéis hecho del tema de la carreta. No tenéis cierto... ya sabes. ¿Cómo? Piensa un poco. Sí, de que parece una trampa. No, 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 no. Piensa más allá, piensa más allá. Piensa como hará dos semanas y media. No sé. Yo no me entero. El acuerdo. A ver, directo al grano, que tengo mucho trabajo. Dime. El acuerdo. El acuerdo. Ah, lo han roto. ¿Cómo que lo han roto? No, porque si me queréis sacar esa coalición, pues... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, ¿a qué te refieres con lo del acuerdo? Estoy a mil cosas. Vale. A ver, ¿acabas de decir que lo han roto ellos? A ver, sí, porque se han traído alcohol de esa manera hacia San Denis y viene de parte de ellos, pues ese acuerdo como tal lo habrán roto. Sí, no. Estaba intentando suponer a qué os referíais. Ah, ah, vale. Eh, lo digo porque el acuerdo no era justamente que los envíos de alcohol se dejasen libres. No, solo un envío que ellos habían hecho y ya está. Ah, coño, vale. Vale, 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 vale. El resto se tenían que... Vale, joder, joder, vale, vale, vale. Es que venía de hablar con Finn sobre el tema y digo, hostia, voy cagando hostias a ver si está la marcha. Sigo con el informe andando. Sí, 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 sí. Buen servicio. En su momento se hizo un acuerdo de que los envíos de alcohol del varón rojo no se parasen. Si ella dice que es solo uno, yo la creo. Yo juraría que no era solo uno. ¿Qué eran unos cuantos? No hay muy probadores. Sigo, sí, sí. ¡Vamos! Vale Ya esta En teoría En teoría Solamente era Un encargo El del tratado Así que en teoría Este no ha sido romperlo Bueno, deja mejor saberlo Que no... Si, 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 yo eso lo he dicho Que como a falta de información Lo comentamos Ahora me llevo mal con Eli ¿Qué ha pasado? Nada, que ella no quiere que te contase Que te había visto Pero... Es que es necesario no ocultar nada entre nosotros Pero parece ser que ella se lo tomó muy... Eh, si... Joder Pues nada Eh... No estoy hecho para estas cosas Para... Pero bueno Joder... ¿Quieres... Que te invite un café, aunque sea? A la desgracia Al final todos los de mis familia somos iguales Joder... Que... Ah Pensé que era una serpiente de todas mías No, 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 no Uff Pues nada Escuchame, yo creo que lo que tu necesitas es... Dar un paseo Y hablar ¿Hablar con qué? ¿De qué y con quién? Porque te digo yo que... Mis ganas... Lo único que me quedan... Y cabreo de ella por el... Maldito eso... O quien sea... O quienes sean... Bueno... Dos viejos amigos... Compañeros... Hermanos de angre... De... De armas... Hermanos de no sangre... A lo mejor necesitan un... Tiempo... Para hablar a solas... Porque la última vez que lo hicimos... Yo llevaba placa... Ya... Y te envidio... ¿El qué? Te envidio que no lleves placa... Salí... Yo salí a tiempo... Ya... Pero a mí ya dependían de mí desde que entes... Lo sé... Y de mí... Solo que a mí me importa más tampoco... Ya... Ya bueno... Yo por la deuda que tengo... Con los ejes... En su vida... Hmm... Que bueno... Técnicamente ya está saldada... Pero... Ahora si me voy... Los... Se caerían... Por mi culpa... Que de hecho... Te tengo que avisar de una persona... Eh... Coméntame... Hay un hombre llamado... Bueno... Que se apellida Carter... Que dice... Carter... Eh... Ayer... A ver... ¿Recuerdas? Si... Y de hecho... Conozco a... Carter... Bueno... Pues... Carter estuvo... Estaba dando... Pestres... Sobre lo serio... Entiendo... Y bueno... Ya sabes que con Thomas... Mmm... No van muy bien esas cosas... Thomas la mano a todo... Y la metió en la celda directamente... No le... No le arrestó como tal... Le hizo como le hacen a Adam... Cuando se pone loco... Si... Si... El preventivo... Eh... Si... Lo que pasa es que ese hombre... Eh... No me... No me huele bien... No dudo su experiencia... Pero... Dudo su tipo de... Interés... Me estuvo... Analizando demasiado a mi... Me estaba estudiando mucho... Si... Un comportamiento no muy común... De un cazar con pensas tan... Sabiendo que si hay uno igual que a él... No le vas a poner celda... A... A comparar... A ver... Clara... Así que... Pero bueno... Le di una simple trabajo... Para ver como... A ver si no es... Mis sospechas... ¿Sabes? Y dije... Como todo el mundo sabe... Los chalequitos a mí... No son desvías... Son peligrosos... Que estamos haciendo un poco... Vale... Y por la bla bla bla... Que sabes... Quiero ver como lo hace... Si es... Lo que es... Pues para hacerlo... Si no... Pues no... Ya está... Tampoco no me voy a complicar más la cabeza... No... Claro... A ti había... Y a... Y a Aurora... A los compañeros... Eso es... Si entra a mi alcance... Y puedo hacerlo a la vez... Lo haré a la vez... Pero no puedo estar por todos lados ahora... Estoy muy intentado... Lo sé bien... Lo sé bien... Es irónico que tengas... Ciertas... Libertades más... Si la placa... Que con la placa... A decir verdad... Ya bueno... Pero eso se va a acabar pronto... Para mi poder... Gracias... Mmm... ¿Y eso? El gobierno tiene ojos así mal... Eh... ¿En qué sentido? O... Que puedan castigarme... O... Tienen interés en mí... No lo sé... Últimamente... Me... Me siento muy observado... Por unos enemigos... ¿Sabes? Por alguien que... Está de... Supuestamente... Bueno... Supuestamente... Sí... Pero bueno... Tampoco no lo voy a negar... Así que bueno... Aún así... Me acaba de decir... El niñito... Que me acaba de llegar... Un telegrama... ¿Qué? Ah... Mija el telegrama... Pues... ¡Tú talos! Por el amor de Dios... Sí... Yo... Yo en ese aspecto... Prefiero el valentín... Siempre hace frío... Siempre... No... Al menos la temperatura... Se estabiliza allí... Pero aquí no... Sí... Y va también... Para el carro... Y fue de... Directo al... Todos... 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 Joder... ¿Qué pasa ahí? Una mierda secreta... Para cada uno... jajaja jajaja pero que cojones buenas que tal buenas que tal venga a todo el mundo gente acabo de leer tu telegrama jajaja 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 eh... te salia que era de erly vale pues nada eso paso a ese tio pero a no me sale nada jajaja yo es muy gracioso parece que tenemos unas miradas de secretos todos si 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 erly nos ha dado un susto a todos eh tuve a ti que te paso si si ahi lo tienes buenas henry hola que te estaba buscando porque hace como un par de horas es que se me ha complicado en un telegrama ahora vuelvo si es que se me había complicado la cosa y cuando fui ya estaba vacía si usted es doctora cierto si perdone que la moleste pero es que aquí el caballero está viendo un médico ¿podría usted atenderlo? vengo vengo justo de atender a una a un herido de bala ay espere 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 es que estoy indecisa no se preocupe no se preocupe escucha a henry a ver si localiza esa vía y hacemos el plan este que decíamos uy que le pasa caballero señorita me caí del caballo y me pegué fuerte en el pecho y me duele el cuerpo venga acompáñame a la consulta de aquí de la señorita doctora venga hubo venga que me ve no hombre no a ti venga choc 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 ¿Entonces qué? ¿Te animas a hacer algo sin placa o...? Aunque sea para desconectar. Hola. Buenas. ¿Qué ocurre? No, que estoy intentando convencer a Finn de que... bueno, se relaje un poco. Señor Finn, ¿le apetece ir a la zona de Valentine y preguntarle a los señores dónde están las criaturas que valen más dinero? ¿Ves? ¿Eh? ¿Qué te apetece? ¿Cómo criaturas que valen más dinero? Sí, cocodrilo albino. Oso grande. Venga, hombre. ¡Pónete! Tendré que poner la coraza, no me fío de los osos. Bueno, pero al menos desconectarás un poco. ¿Eh? ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! ¡Siempre gana! En ese aspecto gané yo en una cosa. Bueno, casi siempre gana. Siempre ganas, pero siempre tienes un empate conmigo. ¿Entonces te animas o no? Bueno. Dije. Es que ese es mi hombre. Bueno. Como escucha alguien decir una vez, cabeza arriba, que se cae la corona. Perdona, es que es muy grande. Sí, no, no, ya. ¿Entonces te vas a cambiar o vas así? Sí, voy a cambiar de caballo incluso. Vale. Te esperamos en la salida del stand-up, ¿vale? Vale. Que creo que estaba intentando algo con alguien y bueno, dejémoslo en que estaba. ¿Decepción? Sí. De hecho, sí. Decepción. Mira que no entiendo, pero sé leer el rostro de las personas. Se notaba que en los ojos ya no tenía servillo que tenía antes. Dejémoslo en que le dijeron algo que no le gusta escuchar. Sí. Oye, por cierto. Te... ¿Está entrenado ese caballo? Eh... Sí. Ah, sí. Vale. ¿Por qué baila? ¿Por qué bailan? ¿Por qué bailan? Me preocupa. No sé por qué bailan. ¿Es el tuyo una hembra? Eh... Sí. No creo que ya sé por qué. ¿Eh? No, no, no. No, 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 no. Bueno. Tengo miedo. La naturaleza. Pero... Sí, supongo. No sé. Por cierto, ¿cómo está el tiro? ¿Mejor? Sí. Peor que el que me dieron en la parte de la mejilla no es. Pensaba que me iba a quedar sin media cara. Así que imagínate. Yo sin media cara. Hola, Tomás. Hola, Tomás. ¿Qué? ¿Qué pasa? Como que es media cara. No, porque en la guerra tengo una cicatriz en la mejilla que casi me queda sin cara. Un disparo. Ah, coño. ¿Estáis ocupados? ¿Vais a hacer algo? Sí, vamos a hacer unas cosas, ¿por? Ah, no. ¿Sabes por qué? Da igual, Tomás. Le voy a irte un momento a Rosalie, nada más. Da igual, da igual. Vale, no vale. Da igual. Lian, con el puto médico te lleva la fuerza. No. ¿Qué ocurre? Pero... No podemos tener efectivos que tengan una enfermedad indeterminada. Ah, ¿eh? ¿Cómo? Lo que me ha dicho, le saca constantemente la nariz, que no se encuentra bien, casi más bien. Ah. Joder. O estrés o otra cosa, también es lo que quiero. ¿Quitasas? Sí. A ver, que yo sepa, cuando pasaron del asalto, no le alcanzó ninguna bala. Es lo que no sé. Como sé que me ayudaste cuando estaba mal, pues digo yo, por saber, a poco no saber. No, no, es que no tengo ninguna herida, es que esa es la cosa. Es lo que digo, puede ser un exceso de estrés. Sí. A niños nuestros les pasaba a veces. Al final, estos últimos días habéis estado cargados. Dejame a Rosalie. Tal vez su cuerpo pueda aguantarlo, pero físicamente va a tener un exceso de estrés.